El evento deportivo que se realiza en la institución educativa gimnasio reviste gran importancia teniendo en cuenta que por estos días se jugará la final del máximo torneo del fútbol de Europa entre Liverpool y Real Madrid. Los partidos se programan en la institución en los descansos y se han jugado 10 partidos en los primeros 5 días del torneo. Edwin Stewart Palomeque, la figura del partido marcó dos goles e hizo dos asistencias y quiere disfrutar al máximo del torneo. La profesora del décimo grado A representa a Liverpool. En medio de la celebración de los goles y de las bastoneras del equipo dice que ya fueron campeonas. En el grado séptimo Barcelona y Ajax 3 puntos, Borussia Dortmund y Arsenal 0 puntos. El grupo de los octavos Real Madrid y Roma tienen 3 puntos, Juventus y Celtic están con 0 puntos. En el grado noveno Manchester City y Milán están con 3 puntos, Porto y Chelsea 0 puntos. Los del grupo décimo Liverpool ganó su partido 4 goles por 0 al Paris Saint Germain. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.